¡Aquí estoy! ¡Aquí estás! ¡Juntos sí! ¡Sólo sí! ¡Nuestra sal cruel será! ¿A dónde iremos ya? El dolor está matando mi alma sin piedad El cielo estrellado de mi fin testigo será ¡Ah, ah, ah! El mundo cambiará ¿Qué canción te dé cantar? El dolor me mata y nunca paro de llorar Y tus frías manos sólo me atormentan más ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! El dolor está matando mi alma sin piedad El cielo estrellado de mi fin testigo será El dolor me mata y nunca paro de llorar Ya tu voz se ha ido Ya tu voz se ha ido ¡Sólo de qué ves voy a dar! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah!